Hay, sin duda, una animosidad de preocupación en el equipo de campaña de Alejandra del Moral Norman, porque evidentemente este segundo debate sería su última oportunidad para tratar de lastimar la imagen de la maestra Delfina y coincido contigo en el sentido de que quizá ya sea completamente ocioso regalarle a esta oposición desesperada, a esta oposición desquiciada, pues la relevancia que la propia ciudadanía mexiquense parece haberle ya quitado. ¿Crees que la decisión que se pudiera tomar de que la maestra Delfina no acuda a este debate pueda ser utilizada en su contra? Porque tomemos en cuenta también, Norman, que prácticamente todo el aparato mediático, no solo estatal, no solo del podridísimo, la verdaderamente podrido ecosistema mediático mexiquense, sino también la gran mayoría de los medios de comunicación nacionales están compitiendo contra la profesora Morenista para intentar impedir que sea gobernadora. ¿No crees que pueda llegar a ser contraproducente el descalificar este intento de nueva emboscada que están preparando el PRI, el PAN y también el Instituto Electoral del Estado de México? Bueno, son escenarios, son escenarios que existen, no hay que olvidar que en 2006 el actual presidente de la República no acudió a un debate, y bueno, los medios que desde entonces actuaban en el mismo sentido, en la misma dirección, se lo acabaron, se totalizaron. Yo creo que hay momentos, ciertamente todos los medios de comunicación, con rarísimas excepciones, están bajo un mismo discurso, es un discurso anti cuarta transformación, y saben que la maestra Delfina juega un papel muy importante en esta cuarta transformación. Estamos hablando que el Estado de México por sí mismo tiene algo así como 8 millones de votos potenciales, y su padrón es muy grande, es el más grande del país, y claro, están jugando o estarán jugando sus últimas fichas, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que el electorado pasa por alto estas cosas, y me refiero a un electorado que esté todavía sin una decisión clara. Yo creo que el voto por Delfina Gómez está decidido, y es inamovible. La cantidad de personas que están neutrales o indecisos es muy pequeña, y no creo que los mueva la circunstancia de que se le excida la no participación de Delfina en virtud de la emboscada del primer debate, y que además entiendo, y eso no lo he podido comprobar, entiendo que Horacio Duarte hizo una solicitud al Ministerio Electoral del Estado de México para que no permitieran la prestación de Sedeira, que es una aprobada antilepresoradorista que iba a ser la moderadora del segundo debate, y que claro, ellos querían tener la potestad de participar en la designación de un moderador serio, un moderador no condicionado. No sé dónde lo pueden encontrar, es muy fácil. Hay que decirlo, estamos muy polarizados, y en esa polarización, pues yo, en el lugar del coordinador de la campaña, pues yo pediría que fuera alguien de izquierda, que fuera alguien, una persona decente, una persona que estuviera en capacidad de asumir cierto equilibrio e independencia. Pero eso tampoco es tan fácil, ¿no? Bueno, quizá nos debemos conformar con que vaya alguien menos burgo que la primer conductora o primer moderadora que tuvimos, Luis. Norman, para cerrar esta charla contigo aquí en Sin Censura Televisión, en nuestro programa en Agenda, ¿qué podemos esperar para la elección en Coahuila y en el Estado de México en tres semanas? ¿Cuál crees que sea el panorama de estas elecciones una vez que se realicen, Norman? Mira, en el tema de Coahuila, Mario Delgado, este día, hace un llamado de última hora al Partido del Trabajo y al Verde para que renuncien y apoyen abiertamente al candidato Guadiana. Yo no sé si lo van a hacer, pero sí recuerdo muy bien que en 2017 le hicieron un llamado similar al Partido del Trabajo que apoyaba. Es bueno que estaba en una candidatura independiente, según esto, y le pidieron que se bajara a este candidato. Pero esto fue, el candidato se bajó 15 días antes. Recuerdo también que en el estilo muy particular del Partido del Trabajo, hizo congraciarse poniendo 25 espectaculares en el Estado de México. Esto no me parece que ya sea prudente. El llamado de Mario Delgado se me hace que es de carácter mediático, porque en la práctica ya no es tan importante que se busque el voto útil por Guadiana. Yo creo, personalmente, Luis, lo he comentado, que el daño ya está hecho y que ya es muy difícil que puedan contribuir a frenar un triunfo que parece definitivo, lamentablemente, para el pueblo de Guadiana. En el caso del Estado de México, pues las cosas son totalmente distintas. Aquí sí es una emoción correcta, parece que al Partido del Trabajo y al Vete sí les gustó la candidatura de la maestra Delfina Gómez. Ahora están apoyando, los dos fueron contrincantes de Morena en 2017. Insisto, a pesar de que se haya dado de baja el candidato del Partido del Trabajo, pues bueno, el daño ya estaba hecho. Ahora no, ahora esos tres, cuatro puntos que pudieran significar el PT y el Verde en su conjunto, pues algún apoyo le podrían dar a la maestra. Yo ya no sé qué es mejor, si ese apoyo y sus reclamos y cómo te lo van a vender a que no participen. De ahí que Mario Delgado se embaló en tona y habla del 2024, pero bueno, me parece que es apresurado su posicionamiento. Yo creo que en 2024 es otro tema, hay que manejarlo de una manera muy responsable. Seguramente el Partido del Trabajo y el Verde estarán convencidos que la oposición no tiene ninguna oposición de ganar, a menos que ellos se sumen y aún así perderían, porque las expectativas de Morena sin candidato han estado ya siempre arriba del 50%. Claro, pues ahí está mi querido Norman, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con nuestra audiencia aquí en Agenda en Ciencias de la Televisión. Y ojalá podamos volver a conversar, si no el domingo 4 de junio, cuando se lleve a cabo este proceso electoral, tanto en el Estado de México como en Coahuila, quizá al día siguiente para ver qué tanto este panorama político que ya nos dibujas con mucha precisión y con muchísima, muchísima idoneidad, pues se cumple en estas elecciones. Estimado Norman, ojalá podamos conversar más adelante. Claro que sí, con mucho gusto Luis, tú sabes que para mí es muy importante poder participar contigo, tú eres un hombre especialmente inteligente, culto, con un panorama de la política mexicana muy clara y para mí es un placer siempre acompañarte. Al contrario mi querido Norman, el placer es mío y te agradezco mucho, estamos en contacto, hasta pronto. Estés muy bien, un saludo a toda la audiencia y buenas tardes a todos, buen provecho. Ahí tienen ustedes a Norman Pearl, este panorama que nos dibuja de la circunstancia tanto en el Estado de México como en Coahuila. Yo rescato, déjeme decírselo de una vez, yo rescato de esta conversación el llamado que hace y es un llamado que secundo, es un llamado que avalo y que sobre todo quiero lanzar también. Horacio, Horacio, no permitan una nueva emboscada para la maestra Delfina Gómez. Ya hemos escuchado algunos señalamientos del equipo de campaña de Alejandra la inmoral que quieren presionar al equipo de la maestra Delfina exigiendo una moderación activa como la que ocurrió hace algunas semanas en el primer debate. Y eso ya lo vimos, eso solo juega para favorecer los intereses del PRI y del PAN en el Estado de México. Si no hay condiciones de equidad y de un debate sobrio, neutral y absolutamente imparcial, es mejor que la maestra Delfina no se preste a la acción pandilleril del Instituto Electoral y el PRI y el PAN en el Estado de México. ¡Que no vaya Delfina! Total, los mexiquenses ya saben, ya saben exactamente cuál es la oferta y la diferencia respecto de lo que ha gobernado en esa entidad los últimos 80 años. Así que, pues secundo este llamado que hace Norman y ojalá, ojalá tenga eco más allá. ¡Que no vaya Delfina! Delfina será gobernadora. Llegamos al final de este programa, le agradezco muchísimo el habernos acompañado y le espero aquí, mañana, en esta misma emisión. Mientras tanto, quédese con Vicente, que ahí viene a cerrar la programación vespertina y a abrir la conversación nocturna con todas ustedes, con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos mañana.